¿Petiste el agua en el agua? Se la perdió el día en acá Encayó el viejo Que culito Era bajo, yo creí que era más duro Y ahora tengo que saltar para el otro lado Ahora tengo que volver, ¿eh? Ahora tengo que volver, salí No me voy a dar a tocar Y siempre tenés que dar la mano No, yo no El chonto te voy a dar No, 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 no Salí de ahí Yo te voy a tirar el trompo Te vas a sacar Y ahora Mirá que sigue el camino por allá Jodiendo, jodiendo se caen las treas No, no, en serio No, no, no Me piso No, pero no era el juego Adriana, te la perdiste esta Mirá que lindo acá